Hoy me gustaría hablarte del Vulcano Blast XL, un altapoz Bluetooth que en España puedes comprar en la tienda Zococity vía Amazon a un precio actual de 70€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Esta es la caja en la que viene el altapoz, en una de las caras con algunas prestaciones clave. Retiramos el envoltorio exterior que no es fácil y luego ya es cuestión de abrir la caja en sí, en color negro, que nos deja a la vista el producto bien envuelto. Dentro tenemos una breve guía de usuario desplegable con todo lo que precisamos saber para el manejo del Blast XL, no falta el cable de carga con conexión USB-A y USB-C y un cable de audio con doble conexión de 3,5mm. En cuanto a diseño y calidad de acabados me parece un producto excelente, con 22cm de ancho y 9,5cm de alto. Además hay una consistente malla de tela que cubre todo el perfil en 360º, lo que le da un toque muy premium. En el frontal se hallan dos altavoces capaz de dar un pico de potencia de 60W. En cuanto al peso son cerca de 900 gramos, pero sigue siendo, creo yo, una cifra bien manejable. No hay nada reseñable en los laterales, pero sí me gustaría apuntar que el cuerpo redondeado en las esquinas confiere ergonomía al agarrarlo. En la parte trasera se ha incluido un rayor pasivo, habiendo junto al margen superior una cubierta que nos da acceso a lo siguiente. El puerto USB-C de carga que admite como mucho 10W. La batería la tendremos nuevamente al 100% en menos de 3 horas y media. No falta una conexión de 3,5mm por si quieres conectar la fuente de audio por cable. Y finalmente, algo que es posible te sea útil. Slot para reproducir música MP3 alojada en una memoria microSD de no más de 64GB. La base tiene suficiente anchura como para aposentarse bien sobre la superficie donde tengamos el altavoz. En la cara superior nos encontramos con 5 indicadores LED y los botones de control correspondientes. Una de las luces LED indica el estado de carga y las otras 3 sirven para indicarnos el modo de sonido activado mediante el botón M. Habrá que pulsarlo por un segundo para cambiar entre ellos. Luego están los botones para ajustar el volumen del sonido que sirven también para avanzar y retroceder entre las canciones que estemos escuchando. De nuevo bastará con mantener pulsado el botón Más o Menos a conveniencia. No falta un botón con un micrófono dibujado que nos permite lanzar el asistente de voz asociado en el teléfono vinculado, que en mi caso es Alexa. ¿Qué tiempo hace hoy en Barcelona? En la zona Cataluña hay 15 grados Celsius con cielos principalmente soleados. Hoy se prevé un tiempo parcialmente soleado, con máximas de 15 grados y mínimas de 6 grados. Ahora bien, ¿qué autonomía es capaz de dar la batería de 6600 mAh del vulcano Blast XL? Pues habiendo fijado un nivel de volumen de 8 sobre 15, modo de sonido estándar establecido por defecto y escuchado música MP3 de todo tipo, he obtenido poco más de 13 horas de tiempo de uso. Eso sí, durante más de hora y media he estado escuchando el pitido de batería agotándose. Desde el punto de vista técnico, contamos con Bluetooth 5.0, un rango de respuesta en frecuencia entre 80 y 18.000 Hz, y el altavoz se puede incluso emparejar con otro para disfrutar de un sonido estéreo y más envolvente para estancias medianas o relativamente grandes. Suena con fuerza con el modo de sonido estándar fijado por defecto, ya a un nivel de volumen de 8 sobre 15, probado en una estancia de unos 15 metros cuadrados. Si luego pasamos a los otros dos modos de sonido, se rebaja la potencia y es preciso aumentar el nivel de volumen. Encendiendo dos luces dispones de un modo de sonido que rebaja los medios y se obtiene una experiencia para mí menos estridente, y de tener tres luces LED encendidas, se impulsan los graves con el resto de frecuencias menos inquisitivas. Te recomiendo fijar el Bluetooth en valor absoluto, es decir, que el volumen se pueda fijar indistintamente o desde la fuente de reproducción o desde el altavoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No conocía la marca Vulcano y este Blast XL ha superado mis expectativas. Es un producto que creo que está bien construido, es elegante y además aporta un buen sonido. En cuanto a autonomía, ya lo has visto, son unas 13 horas. Eso sí, a partir de las 11 horas ya comienza a pitar el sonido avisando de que la carga de batería está baja. También puedes reproducir música mientras se está cargando el altavoz y quizás lo que me ha faltado a mí es un puerto USB lector de medios. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora me gustaría saber cómo ves tú a este Blast XL de Vulcano. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.